...y si acaso se ofrece la cargada de cargar Antes de empezar la subida le doy puro para adelante, nunca le doy para atrás Cuando solo entiendo demasiado por abajo de los tiros, no se sienten la calor Y si estoy arriba de los cerros, no se me riman los perros porque saben como soy Me veo con esto claro puesto, y si estoy en este puesto es porque me dolo bien Y si acaso se brinca la cerca, no más que nos venga cerca, aquí los voy a atender Yo no voy a hablar de mis ideales, aunque tengo muchos planes, no se los hagan a saber En pocas horas de ventas, porque las envidias causan problemas y no suelen ser bien Siempre que se llega el mes de mayo, yo me boto en mi caballo para que la pared Yo no voy a hablar de mis ideales, porque las envidias causan problemas y no se los hagan a saber Y si acaso nada más, ya después de cabalgar un rato, por abajo, 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 por abajo. ¡Eh, no, no, no! ¡Se hace un rato! ¡Ay, pa' que sea que me canto! ¡Muy bien! Mi familia es lo más importante Porque yo se vuelvo a Y no lo pienso soltar Han sido más tarde los fracasos Y muy pocos los abrazos Pero hay que continuar Ya son varios años en la luna Ya se devolvió costumbre Andar de aquí para allá Y si iremos partiendo Y si el machete nos prendió Lo volvemos a afilar Es mejor un paso Si tú estás a lo mejor Te quiero estar Si no hay mucha razón Yo por eso salvo a la vereda Que vuelvo a ganar el poder No sé con la pasión Siempre ha ligado Para enfrentarte a mil mil Para bajar Para evitar un profesor Ha sido mi gusto saludarle No pasa a visitarle No pasa a Dios de la pasión